Hoy nos encontramos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez y vamos a platicar con el Dr. José de Jesús Flores Rivera, el es médico, neurólogo, especialista en esclerosis múltiple y subdirector de neurología de este instituto. Aquí se atienden a pacientes con padecimientos neurológicos, neuroquirúrgicos y psiquiátricos, que no cuentan con ningún tipo de seguridad social. Se encuentra ubicado en Avenida Insurgente Sur, número 3877, en la Ciudad de México. Acompáñenme a conocer al Dr. Flores, con quien vamos a platicar las generalidades, aspectos importantes, síntomas y cómo se llega al diagnóstico de la esclerosis múltiple. Bueno, pues ya estamos con el Dr. José Flores, bienvenido. Bueno, y ¿qué les parece que para empezar hablemos de las generalidades de esta enfermedad para poder ir identificándola? Gracias, Antoneta. ¿De qué se trata la esclerosis múltiple? Gracias por la invitación. Esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune. Es una enfermedad en la que mis propias defensas están generando un ataque contra algo mío. En este caso, contra una proteína que cubre mis nervios. Es la proteína que se llama mielina. Este ataque se dispara por varias cosas y eso es lo que hace del esclerosis múltiple una enfermedad que se conoce como compleja. Debe haber una predisposición genética, lo cual no quiere decir que se herede. Simplemente tengo la predisposición a desarrollar esta enfermedad de origen autoinmune, como los diabéticos. Si mis dos padres son diabéticos, yo tengo la predisposición. Si yo no me cuido, no hago ejercicio, subo de peso, la probabilidad de que desarrolle diabetes es muy alta. Lo mismo ocurre en esclerosis múltiple. Para que se dé, no nada más necesito esta predisposición, sino también algún factor ambiental. Y ahí es donde juegan mucho papel los virus. Es lo que se ha estudiado en el mundo. Los virus de la familia herpes. Los virus de la familia herpes, una vez que yo los adquiero, desde que soy niño, ahí van a vivir conmigo. El ejemplo más claro son los fuegos o el herpes zóster. El virus de varicela zóster. Este virus de la varicela, desde que yo adquiero esa enfermedad, el virus vive conmigo. El virus del herpes, que es el que te da los fuegos, vive contigo toda la vida. Entonces, son una familia de virus. Algunos de ellos han sido implicados en la etiología, en el disparar, en los sujetos que tienen esta predisposición genética, la enfermedad. Por ejemplo, virus de Epstein-Barr, varicela zóster, citomegalovirus, etc. Y, obviamente, estos virus, pues no hay forma de controlarlos, viven en el ambiente. Lo interesante es que esto, además, debe de conjugarse con un factor ambiental para que se dispare la enfermedad. Y una vez que se dispara, ahí es cuando empieza el peregrinar de muchos pacientes hasta que son diagnosticados y hasta que se reciben un tratamiento. Más o menos la generalidad de la esclerosis múltiple. Y, ¿es una sola o existen varios tipos? Una vez que me dicen, tienes esclerosis múltiple, ¿va a ser igual para todos? Sí, es interesante. Regreso un poquito a la parte epidemiológica que se me pasó. Y es un dato bien importante. Es más frecuente en mujeres que en hombres, ¿no? Ok. Es más frecuente en mujeres que en hombres. En niños también existe, aunque no es tan relevante el número de casos que tenemos en niños, pero sí, sí existe también en niños. ¿A partir de qué edad, más o menos? Más o menos entre 10, 11 años en adelante, hasta los 50, 60, aunque obviamente hay casos en los extremos. Pero es donde es más frecuente la enfermedad. Entonces, con este panorama, cuando un paciente tiene el primer evento, y ahí me sirve para enlazarlo con los tipos de la enfermedad, el primer evento puede ser la pérdida de la visión, por ejemplo, que es lo más común. Dejo de ver con un ojo y entonces voy con el ofta y me dice que tengo neuritis óptica, ¿no? Soy joven y voy a ver al neurólogo. Me mandan con el neurólogo. El neurólogo me explora y al explorarme identifica que tengo un poco de temblor y viene la pregunta, oiga, ¿y desde cuándo tiembla con la mano izquierda? Ah, pues fíjese que eso lo noté hace como un año, yo creo que me dormí mal y después ya empecé a... Mejoré, pero me quedó un poquito de temblor. Ah, ok, perfecto. Te exploro y el neurólogo identifica que también tiene los reflejos exaltados, ¿no? Me da con el martillo y me brinca más la pierna. Esos datos le hacen sospechar al neurólogo que hay otros sitios de afectación neurológica y pide una resonancia y me hace el diagnóstico. Me da tratamiento y mejoro. Esa es la forma más común de la enfermedad. Esclerosis múltiple, brote, remisión. Tuve un brote y remití. Cuando yo interrogé al paciente y le pedí su historia, también había tenido un episodio de temblor que remitió. Entonces es brotes y remisiones, brotes y remisiones. Esa es la forma más frecuente de la enfermedad. Es importante también saber que aparece de la nada. O sea, puedes amanecer un día sin ver con un ojo, ¿no? No tiene que haber como antes algo. Pródromos, ¿no? Fíjate que es bien interesante esa pregunta. A veces la fatiga predispone o no predispone, antecede a la manifestación de algún brote. La fatiga se considera como un marcador de la enfermedad, de que ahí está la enfermedad. Y mucha gente se queja de eso un poco antes de tener el primer evento desmielinizante, ¿no? Que es lo que motiva a que acudas al médico. Pero antes de que seas paciente y te diagnostiquen, pues la fatiga la atribuyes a todo, ¿no? Menos a que puedas tener una enfermedad. Con este ritmo de vida, pues lo atribuyes a que tuve que pararme. Me paro a las 5 de la mañana, me encuesto a las 2. Lo atribuyes a muchas. Tienes toda la razón. Sí. Entonces, digamos que generalmente a qué edad aparece. Porque ahorita nos decías que niños de 10 años, pero no es la generalidad. No, y tampoco es una regla que porque hasta que cumpla 10 voy a tener la enfermedad. Puede ser un poco antes. Pero eso tiene mucho que ver en que la mielina se va desarrollando. El fenómeno de mielinización se va dando conforme vamos creciendo. No cuando nace el bebé ya está totalmente mielinizado. Tiene que ir madurando esa mielina. Y para que ocurra un ataque a esa mielina, pues debe de estar completamente madura. Por eso, en mi opinión, cuando veo un caso y me dicen, este es el caso más joven de esclerosis múltiple. Y es un bebé de 6 meses. La respuesta es, por supuesto que no. Ese bebé tiene otra cosa. Tiene otra enfermedad. No puede tener esclerosis múltiple porque no ha desarrollado la madurez completa de la mielina. Te interrumpí. Vamos en los casos. Hay brote. Brote y remisiones. Brote y remisiones. Es el primero. Es el primero. La otra forma de presentación es un paciente que desde el principio va acumulando discapacidad. Por ejemplo, resulta que veo un paciente que lo mandan porque está caminando chueco. Y cuando yo lo interrogo y le pregunto, oiga, ¿desde cuándo empezó eso? Pues fíjese que hace como un año. A mí me gusta correr y empecé a coger del pie izquierdo. Me dolía un poco el tobillo, la rodilla. Total que dejé de correr. Y ahora hago, luego empecé a hacer elíptica. Y luego me empezó a doler la mano porque como que me faltaba fuerza de la mano derecha, pero lo atribuía que, pues, el ejercicio, ¿no? Este, hace como seis. Exacto. Hace como seis meses, pues, empecé, mi esposa empezó a notar que temblaba. Y fíjese que lo noté porque me empezaron a regresar los cheques o ya no me aceptaban la tarjeta. Hasta hace poco que ya de plano, mi esposa me dijo que estaba caminando como si estuviera borracho. Y yo sentí algo de mareo. Y aquí estamos, doctor. Es decir, el paciente durante todo ese periodo de tiempo fue acumulando discapacidad, ¿no? Aunque había momentos en los que se mantenía y por eso no buscaba atención. Esa otra forma de presentación es menos común, pero es la más agresiva. Se llama primaria progresiva. Desde el principio está avanzando. Y esas dos formas, brote, remisión y primaria progresiva, son las únicas formas de presentación de la enfermedad. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿en qué etapa estoy? ¿En la uno? ¿Esta es la dos? No, no hay etapas. Hay formas de presentación. Son estas dos. Cuando un sujeto empieza con brotes y remisiones, después de un tiempo, algunos pueden seguir la otra forma. Acumulando discapacidad. Y esa es otra forma que se llama secundariamente progresiva. ¿Sería la tercera? Llamémosle otra forma de presentación, ¿no? Pero siempre sigue a un periodo de brotes y remisiones. Que a veces nos damos cuenta hasta que el paciente ya tiene esta forma porque dejó pasar mucho tiempo, que también me ha tocado eso en vida real, es otra cosa. Pero de que empezó con brotes y remisiones, así empezó. ¿Y alguien que empieza con esta progresiva, después puede cambiar a brote y remisión? No, ya no. Lo que podemos hacer es, si se identifica en forma temprana, mantenerlo. Y con las nuevas terapias y con estas cosas experimentales que se están haciendo de remirinización, pues en un futuro no muy lejano, es muy probable que podamos incluso ver mejoría en estos pacientes. Pero bueno, ese es tema, harina de otro costado. ¿Hay algo que desate esta enfermedad? Quizá la pregunta sea el gatillo, ¿no? Y regreso a los virus. En general, estos virus tienen mucho que ver. Pongo el ejemplo de los fuegos, como tú me decías. No porque sea el virus, pero el ejemplo sirve. Hoy me deprimí, estuve triste, tuve algo de fiebre y me salió el virus, ¿no? Es decir, brotó, se prendió. Lo mismo ocurre con la enfermedad. Pareciera que estos virus, en algún momento, generan estas recaídas, estos brotes. Pero no está totalmente comprobado. Son teorías, porque no a todo mundo le pasa, ni tampoco es una condición inherente de la enfermedad, ¿no? El tener un virus. Claro. ¿Estas dos formas le dan, por ejemplo, más a las mujeres un tipo y más a los hombros otro tipo? Muy buena pregunta. Es cierto. Fíjate que nosotros hemos visto que a los pacientes con brote-remisión es más común en mujeres. Y las formas progresivas es un poco más frecuente en hombres. Sin perder la frecuencia de mujeres, pero en general es más común en hombres, ¿no? Ok, o sea, y a cualquier edad tampoco importa. Tampoco hay mucha diferencia en edad. Siempre la edad de presentación va entre 20 y 40 años, es lo más común. Ajá, pero no importa la edad para que sea brote-remisión o para que sea la edad y el sexo. No, no puede ser indistinto. Pues, ¿qué les parece que dejemos esta plática hasta aquí? Ya sabemos un poquito más qué es la esclerosis múltiple, en quién se presenta. Y la próxima hablamos de los síntomas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!